Desde la Secretaría de Bienestar Social también se cuenta con atención integral para los menores, en esta oportunidad con los niños de los cabildos indígenas. En el marco de celebración del Mes del Niño en Tuluá, desde la Secretaría de Bienestar Social y la Coordinación de Infancia y Adolescencia del municipio, se tiene planteado un cronograma de actividades para los niños del corazón del valle. Entre estas actividades de celebración, se dará un día para los niños de los cabildos indígenas del municipio. En nuestros niños indígenas y en nuestros niños afros queremos vincularlos a estas celebraciones. Sabemos que este tiempo de pandemia nuestros niños se han visto sumamente afectados, entonces tendremos una celebración para ellos en el Parque de la Primera Infancia, que ya nuestras coordinadoras estarán comunicando con sus comunidades para acoger a estos niños y por qué no celebrar también con ellos en el Mes de los Niños. Además de las actividades realizadas con los niños de la población indígena, también se realizarán jornadas del Mes del Niño en el Barrio Popular, el Centro de Atención para la Gente del Barrio La Paz y en el Parque de la Primera Infancia, actividades de capacitaciones y jornadas recreativas. Vamos a tener también la vinculación y el importante apoyo del Consejo Municipal con el Día de Concejalito. Entonces vamos a tener los niños de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes con los concejales de nuestro municipio que están sumamente comprometidos también con la causa. Seguido, como lo viene promocionando nuestro alcalde municipal, las jornadas descentralizadas, el 24 de abril tendremos las jornadas descentralizadas en el Parque de la Primera Infancia con toda la oferta que tenemos para nuestros niños. Y por último vamos a terminar con una actividad en el Parque de la Familia que es contigo, el Colegio Gimnasio del Pacífico y virtualmente tendremos el Día del Panaderito que lo va a organizar, Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.